El lanzamiento de un vehículo realmente espectacular, lo estábamos viendo recién en la plaza. Sí, la verdad que dos cosas que me parecen muy distintivas de este lanzamiento. Uno, y lo más importante, el sistema e-power que por primera vez llega a la Argentina y a Mendoza, que es un sistema muy numeroso porque va a tener las dos ventajas. Por un lado, la ventaja de ser un auto que funciona siempre con motor eléctrico, que, bueno, no estamos acostumbrados, pero al probarlo, digamos, uno nota la diferencia de un motor eléctrico a un motor a combustión. Y por otro lado, resuelve la dificultad que tienen los autos eléctricos para la Argentina, que es cómo hacemos para que tenga autonomía y para que si quiero viajar a Buenos Aires pueda llegar, digamos, sin problemas. Y, bueno, la solución es que este auto eléctrico la cargue la batería a través de un motor de combustión, con lo cual uno pasa a la estación de nafta, carga combustible y sigue porque ese motor de combustión, que es justamente a nafta, lo que hace es cargar, digamos, la batería para que el auto funcione siempre en forma eléctrica. Con lo cual creemos que es una tecnología revolucionaria para la Argentina y que va a ser, digamos, el inicio de una nueva forma, digamos, de haber vehículos en la Argentina. Fíjate que también está la versión nafta y una de las cosas que tiene muy interesante es que no se le siente el ruido del motor, a pesar de que sea nafta. Las versiones son dos. Sí, las versiones son dos. Las dos tienen prácticamente el mismo nivel de equipamiento. Una versión siempre exclusive, tope de gama, nada más que una. Es con un motor eléctrico, que es lo que les comentaba, este motor eléctrico de power, y el otro, digamos, es con un motor nafta. También, digamos, interesante de un vehículo japonés, lo cual la calidad de construcción y de materiales que tiene también es muy superior a lo que estamos acostumbrados. ¿Hay disponibilidad en Mendoza para este vehículo? Bueno, como sabemos, vivimos en la Argentina. Hoy tenemos disponibilidad, entrega inmediata, de las dos versiones. Decimos hoy porque estamos viviendo momentos complejos. No sabemos cómo va a seguir la entrada de estos vehículos a la Argentina. Pero hoy, digamos, si una persona quiere llevárselo el lunes el vehículo, está disponible en forma inmediata. Gracias. 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 Gracias.